¡Sí! Quiero recordar las viejas canciones Cochinillo, mago en el rasero Ronde aquel que destila en mi pilar Conequillo y simple mago nero Que me dejen la vida tranquila ¡Vamos! ¡A bailar! Si bailas la puerta Pide bien el paso Porque te equivoca Y anda con retraso Baila que te baila Con muchos aleros Bailando la puerta Es como te quiero Bailando la puerta Es como te quiero Si te vas al baile Llévame mi amor Llévame Llévame La puerta quisiera contigo bailar A bailar A bailar Si vas a la fiesta Llévame mi niño Que quiero bailar Contigo cariño Si ya no me quiere Déjame vivir Que si tú te marchas Caramba Otro ha de venir Que si tú te marchas Caramba Otro ha de venir Si baila la puerta Si baila la puerta Pide bien el paso Que tú te equivoca Andas con retraso Andas con retraso Baila que te baila Con muchos aleros Bailando la puerta Es como te quiero Bailando la puerta Caramba Es como te quiero Si te vas al baile Llévame mi amor Llévame Llévame La puerta quisiera contigo bailar A bailar A bailar A bailar Si vas a la fiesta Si vas a la fiesta Llévame mi niño Que quiero bailar Contigo cariño Si ya no me quieres Déjame vivir Que si tú te marchas Caramba Otro ha de venir Que si tú te marchas Caramba Otro ha de venir Si te has casado Que sea feliz Muy feliz Muy feliz Si una luz Que va a la otra Brillará 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 Arco 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 Réjame Arco Arco ¡Gracias! 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 Está contigo por siempre hasta la eternidad. Si tú quieres mi niña, te invito a pasear. Quieres mi barquito de vela con rumbo al alta mar. Qué bonita, qué bonito, de solas, solas del mar. Cuando vamos navegando, una viene y otra va. Los cerros y la luna, emplandece mucho mar. Para alumbrar el camino que a puerto nos llevará. Los cerros y la luna, emplandece mucho mar. 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 Mi barquito de vela con rumbo al alta mar. Qué bonita, qué bonita, de solas, solas del mar. Cuando vamos navegando, una viene y otra va. Los cerros y la luna, emplandece mucho mar. Para alumbrar el camino que a puerto nos llevará. Los cerros y la luna. Luna, enplantece mucho mar. Siete sirenas que cantan en nuestro Atlántico mar Siete sirenas que cantan con distintas tonalidades Tienen las mismas raíces y sangran las mismas gauas Tienen las mismas raíces y ninguna son igual No te rías del canario, no te rías jamás Cada isla tiene sus costumbres y eso hay que respetar No te rías jamás Si todos fuéramos iguales no habría por qué luchar Pues la lucha es la vida, pues la lucha es la vida Y eso nos hace vibrar También lucharon los guanches y eso jamás morirá También lucharon los guanches y eso nunca se debe olvidar No te rías jamás morirá Si todos fuéramos iguales no habría por qué luchar Pues la lucha es la vida, pues la lucha es la vida Y eso no habría por qué lucha es la vida, pues la lucha es la vida, pues la lucha es la vida No te rías jamás morirá Porque el trabajo para mí es la vida, pues la lucha es la vida Y eso no habría por qué lucha es la vida Y eso no habría por qué lucha es la vida Y eso no habría por qué lucha es la vida Y eso no habría por qué lucha es la vida Porque el trabajo para mí es la vida Porque el trabajo para mí es un enemigo Y eso no habría por qué lucha es la vida Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo Y eso no habría por qué lucha es la vida A mí me gusta que él lo baile bien bailao Con una negra bien coqueta y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar apalacao con una negra bien sabrosa Y dime si no es verdad Bailar es mucho mejor Todos los negros tomamos café Porque eso de trabajar a mí me causa dolor Todos los negros tomamos café Café Canarias, la tierra de mis amores Ramones, flores, te brotan en la mar Bebé, de belleza sin paz Son nuestras vidas canarias Que hacen del viento el soñar Balvin, ideal siempre en flor Son la mujer en la rosa Luz del cielo y del amor El corazón de los bañes En las Canarias, en las Canarias, el murmullo de la brisa En las Canarias, en las Canarias, el corazón de los guanches En las Canarias, en las Canarias, el murmullo de la brisa En las Canarias, en las Canarias, suspiran todos amantes En las Canarias, en las Canarias, por el amor de una isa En las Canarias, en las Canarias, suspiran todos amantes En las Canarias, en las Canarias, por el amor de una isa El mundo tiene una Europa, Europa tiene una España España tiene un jardín, que son mis islas Canarias Ay, Canarias, como desviento, siempre me encuentro lejos de ti Cuando llegará el dulce momento, de vez a la tierra en que nací ¡Gracias! 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 bueyes que tiran de las carrozas, engalanadas con su típica hermosa. La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. Por los caminos ya no se ven los geranios, ni nacer o ni cantar lindos canarios. Ya esas cosas que se pueden ir perdiendo, y los romeros que se vayan divirtiendo. La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. Ya los romeros a la fiesta van llegando, y entre ronda y afarrandero van cantando. Esos porrones de vino que van tomando, y entre jolgorios y folclores van bailando. La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. La romería va, hacia mi pueblo va. La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. La romería va, hacia mi pueblo va. La romería va, hacia mi pueblo va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. La romería va, hacia mi pueblo va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. La romería va, hacia mi pueblo va, hacia mi pueblo va. La romería va, hacia mi pueblo va, hacia mi pueblo va. Con sus lindos litorales y su puerto de la luz. Recreo para la vista de su cielo siempre azul. Los turistas la prefieren con su clima soleado y con su sencilla gente su cariño se ha ganado. Chiquitita es chiquita, pequeñita muy penuda La canaria de mi vida, como tú no existe otra La playa de las canteras, me fugió de mi viñez Donde el hogar con la vega, donde yo aprendí a querer Donde yo aprendí a querer, donde yo aprendí a querer La playa de las canteras, me fugió de mi viñez De colores, de colores se griten los campos de la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de fuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores son los grandes amores de muchos colores me gustan a mí La playa de las canteras, me gustan a mí Canta el gallo, canta callo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri La gallina, la gallina con el cara, 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 cara Los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores se griten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de fuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Esta noche no alumbra la parola de mar 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 ¡Feliz! ¡Gracias! 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 Te pones como me pones Cuando me voy de parranda Tú llévalos, pantalones Pero yo soy la que manda Tú llévalos, pantalones Pero yo soy la que manda La pastilla canaria Es la cañera Quiero que me la ponga Cuando me muera Cuando me muera, niña Cuando me muera La pastilla canaria Es la cañera Me arrancó de Guayadej Música Bajo de un árbol Música Arrancó de Guayadej Música Bajo de un árbol Música Y padre me dio a mi madre Música El primer beso de amor Música El primer beso de amor Música Bajo de un árbol Quiero que me den Méndez Enerодарio Música ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, muchas gracias!